Carencias en el rastro municipal de Río Verde. Hoy se retrasó la matanza de cerdos hasta por tres horas por la falta de gas en el área de Porcinos. Aunque el director del rastro, René Marques Cedillo, se justifica diciendo que es la primera vez que les pasa y que no afectó a los tablajeros. Mira, nada más hubo un retraso en cuanto a la matanza por una situación en el cálculo del surtido de gas. Fue un retraso no significativo de una hora y media más o menos, pero bueno, se solucionó rápido, no afectando a los productores, a los tablajeros. Mira, el cerdos no ha variado significativamente, más o menos tenemos un promedio de 30 animales diarios. Pensamos que probablemente para acercarnos a la semana mayor ya en estas fechas, baje un poquito, pero la tendencia ha sido a permanecer, así pasó el año pasado, no bajó considerablemente. Se ha mantenido la matanza, no ha habido gran variación. En el área de bovinos es donde hemos estado teniendo una baja en cuanto a la matanza, pero bueno, entendemos que es parte del incremento en el precio en la carne de bovino y como que a la gente todavía la cuesta de enero, pues todavía sigue el problema de la escasez de dinero en los hogares. ¡Gracias!